Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Tsubasa 0 Bueno, Captain Tsubasa 0, mira que es el sudo Vamos a ver la actualización, han metido actualización, han metido cositas Y bueno, han metido un evento Bueno, en realidad hay como dos eventos, pero han metido un evento nuevo Han añadido un capítulo a esto de desafío a la gloria Y básicamente pues han metido un traspaso con un personaje nuevo Y como siempre por de pago, gemas de pago y gemas gratuitas Nada, vamos con el tema del evento, que está bastante guay, está bastante bonito Y hay una cosa que me gusta del evento, que lo vamos a ver ahora Vamos a entrar adentro, vamos a verlo Bueno, aparte que trae una cartita bastante guapa, bastante buena, que os aconsejo conseguirla Vale, esto lo vemos ahora Bien, lo primero, bonificaciones Pues en bonificaciones el jugador nuevo Y tenemos cuatro cartas de bloqueo, de cuatro personajes diferentes Tenemos el señor de Argentina Bueno, tenemos aquí al señor Galván Luego al señor Robson Que este era de Inglaterra, si no me equivoco Que bueno, serían los equipos europeos Luego tenemos pues aquí a Shingo, que es del Japón Y tenemos pues la nueva del señor Hikaru Matsuyama, que es pues del Japón también Nada, estas cartas se benefician, se bonifican al igual que el jugador Las cartas en sí, la bonificación que tienen es poder de habilidad Que está bien, pero bueno, tampoco es que importe mucho Y lo que está muy guay es la bonificación del señor Hikaru Matsuyama Básicamente te da más puntos Te aumenta en 200% los puntos Te aumenta la valoración del partido también en 200% Por lo tanto pues más recompensas Y encima aumenta la cantidad de recompensas De, bueno, de la moneda del evento En dos Esto tampoco es que importe mucho Lo más importante es esto y vamos a ver ahora por qué Luego vemos el jugador Luego de esto tenemos misiones Que las misiones son conseguir a 3 estrellas y marcar goles Un segundito, ya está Bueno, tenemos diarias, que no hay nada Y luego las generales pues tenemos Completar con 3 estrellas cada nivel Y luego marcar goles Tenemos que marcar con Hyuga En cada nivel unos 3 goles y demás Luego también Chubasa, 3 goles Bueno, 3 y 5 Dije solo 3, pues también 5 Con Hyuga No sé si había lo de los 5 A lo mejor también Bueno, tenemos que marcar goles Con Chubasa, con Hyuga Con Hyuga, sí, con Hyuga también tenemos 5 Con Chubasa y con Hyuga Básicamente es marcar goles Completar Y bueno, ya veis Luego con 7 Y nada, vais completando cada una Y vais consiguiendo pues estatuas de estas Yo tenía estas hechas aquí No las he cobrado Vamos a cobrarlas ahora Perfecto Y vamos a seguir Mercado lo vemos luego Y vamos a ver la lista de recompensas Que es donde está lo guay de este evento Como podéis observar Hay dos tipos de estatuas Las normales o de bronce Como podáis llamarlas Y luego los águilas de oro Los águilas de oro Son las que vamos a necesitar en el mercado Para unas cositas Y estas águilas Se consiguen aquí Tú según vas jugando los partidos Vas consiguiendo unos puntos Y con estos puntos Vas subiendo aquí Por eso es tan importante La bonificación de este personaje Porque te da Puntos obtenidos El doble Y encima la valoración del partido Que también influye para los puntos Es el doble Entonces por eso es muy importante Y viene muy bien aquí Para los puntos Y nada Tenemos Tenemos cositas bastante guapas Tenemos los águilas Tenemos gemas Que están muy muy bien Y luego nada Materia de entrenamiento Esto no nos importa Más gemas Materia de entrenamiento No nos importa Más gemas Aquí tenemos otro águila Del 75 Tenemos estas cositas Que están también bastante guay Los balones de experiencia De 4 Que nunca vienen de más Bueno más 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 abajo tenemos más águilas Tenemos insignias Para subir a los personajes Que esto es nuevo Y también tenemos estos fragmentos Que nos sirven para la tienda Bueno los gacha ticket Que no nos importan Como podemos ver A partir de De los 150 Es donde vienen las recompensas guays Porque son recompensas Que vas a utilizar Si tengas una cuenta Más avanzada O menos avanzada Los águilas para comprar Esto para subir personajes Esto pues también Para la tienda Para tirar Tienda 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 Personajes Tienda Gemas O sea Todo a partir de De que había dicho Bueno a partir del 140 Creo que es Todo está así súper guay Y luego al final del todo Pues tenemos Bueno subir al máximo Todo me da igual Pero también está muy bien Otras cosas que me den igual Pero está muy muy guays O sea está Está guapísima Esta lista Lo único que son muchos puntos Eso sí Y luego a partir de los Un millón 500 mil Cada 50 mil Pues te dan una guila Hasta Pues hasta llegar los Vamos a bajar Más Hasta los dos Los dos millones 500 mil puntos ¿Es difícil conseguir Esta puntuación? Sí Es muy difícil Y vamos a ver ahora Por qué En el partido Sin contar el último O bueno Incluso cotando el último Vamos a verlo ahora Si no tienes ningún Jugador de bonificación Aquí te darían Esto es por 3 Sería la mitad Te dan unos 3000 puntos Aquí Utilizando un salta partidos Vamos a ir aquí Vamos a cambiarlo Aquí te dan 2400 Que es donde yo estoy Y es donde he conseguido Las tres estrellas Aquí lo he jugado También lo he completado Como veis Pero no he conseguido Las tres estrellas Entonces bueno Pues básicamente aquí Es Bueno 14 entre 3 4 4 por 4 Sí 4 Unos 4000 Te darían Más de 4000 En realidad No llegas a 5000 4500 Por ahí más o menos 4600 Te dan aquí Simplemente Para utilizar un salta partidos Y aquí pues te dan menos Lógicamente 2400 Pues ahí te deben dar el doble 4800 Mira Hay muchos cálculos que hacer Por salta partidos Si juegas el partido Pues bueno Vas a conseguir bastante más Aparte de esto Eso si no Sin tener ningún tipo de bonificación Si tienes al jugador Pues aumentarían el doble Entonces Pues nada Para saber Cuántos partidos necesitas Pues básicamente Haces aquí los cálculos Si vemos que cada 20 salta partidos Son casi Vamos a poner 50.000 Para redondear Y tenemos que conseguir Unos 2.500.000 Pues hacer cálculos Es mucha energía Son muchos partidos Así que No lo dejéis para el final Yo tengo que darle caña Le daré caña hoy No lo dejéis para el final Darle caña Porque os va a hacer falta Y vamos al mercado Vamos a ver Por qué es tan importante El evento O sea Por qué es tan importante Conseguir Estas estatuas de oro Pues esto Bueno aquí en el mercado Tenemos dos mercados Estos otros Estos son de tienda O sea Del tema del traspaso Entonces nada Aquí tenemos esto Estatua de águila salvaje oro Y estatua pues de águila salvaje La normal La normal Tienes cositas guapas A mí tampoco me da mucho más Que hay Pero hay cositas guapas Tienes para subir el nivel máximo Unos gacha ticket Bueno Cuadernos de Roberto Tienes para subir Las habilidades al 4 Balones O sea Es un poquitín Oye Aquí me falta un poco de experiencia Pues compro un balón Que necesito subir una habilidad Pues compro esto De remate O de entrada Yo que sé Cositas así Para coger Para farmear Donde está el loguay Es en la estatua de oro Aquí es donde están los guapos Y aquí tienes La carta La carta nueva Que necesitas 20 Que esta es para potenciar A los porteros Perdón Es la moto de fondo Eh Potencia los blocajes De los porteros Ojito Los blocajes Los porteros tienen Dos cosas Tienen blocajes Y una especie de espejes O bueno No sé cómo se llaman Pues este es el blocaje Lo que te potencia Bueno Vamos a ver ahora Cómo se llama el otro Nunca recuerdo La verdad Cómo se llama Eh Va a mejorar Aquí mismo Filtro Uno es el blocaje Y otro es el puñetazo Exacto Pues el puñetazo Son estas Eh Voy a poner por valoración Por potenciabilidad Para que os hagáis una idea Las de blocajes Son estas La del evento La del señor este Y luego los otros Son los blocajes O sea Estos son los puñetazos Perdón Y luego tenemos Los blocajes Los blocajes Pues el de Salinas Eh La mayoría De este señor Y bueno De Genzo Uacabayashi Estos son los blocajes No hay que confundir Unas con las otras Y esto lo que aumenta Son los blocajes Estas cartitas Eh Será como todas las apps Aumentará un 10% Y luego pues te irá aumentando Aparte de eso Pues tiene muchas estadísticas Entonces es bastante importante Y bastante útil Para el tema de los porteros Y luego pues aquí tenemos Los balones de evolución Importantes Aunque bueno Se limitan a dos tipos Pero los importantes De 6 y de 8 Tenemos tanto de De verdad Esto es surrealista Tanto de entrada Como de remate Y luego nada Luego ya lo que hay Tampoco es que valga Mucho la pena Si esto quiere moverse Tenemos gacha ticket Pues balones de evolución De 3 Bueno experiencia de 3 No es siquiera evolución O sea lo importante De este mercado Está aquí Y luego aquí Para quien le haga falta Pero sobre todo Esta tiene que ser Vuestra meta Y no dejéis pasar Estas cartas Porque son muy 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 importantes Y muy 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 útiles Por lo demás No tengo nada más que decir Lo otro es aquí en retos Que ya han restaurado Las misiones No las de gemas No dan gemas Pero bueno Tenemos estas Restauradas Que se pueden farmear 27 días Y han metido Pues un nivel más Básicamente Creo que es el 46 La historia No sé cuál es Pero han metido uno más Como no he llegado Hasta el final Pues tampoco sé cuál es Aquí seguramente lo ponga Quien lo tenga hecho Pues nada Es el 47 Pues simplemente hecha Si has completado el 46 Pues al tienes el 47 Pues nada Felicidades para quien Los tenga completos Y vamos al tema Del traspaso Que es Donde está La otra parte importante El traspaso No está guay Ni no guay Es un traspaso más Tampoco Bueno nada Esto los habilidades Y vamos a centrarnos Y vamos a centrarnos en esto Tenemos como siempre Te aseguran las 140 Bueno si tienes 140 Te lo aseguran Trae algunos bugs El coso Por ejemplo El simple gacha bonus Pues aquí nos lo trae Luego los tickets Estos Entiendo que serán en la tienda Se comprarán Tampoco he mirado mucho Pero entiendo que será aquí pagando Podrás comprar uno al día O algo así Como siempre Luego tenemos este Que este si es por niveles Este si Tienes altas probabilidades De De conseguir al personaje Solo una ronda Cada nivel Cada nivel te garantiza Uno más SRs Por lo tanto Pues bueno Tienes bastantes probabilidades Y sin embargo Este aquí Como siempre No tienes nada Siempre lo mismo Puedes hacer como yo Tirar 60.000 gemas Y que no te salga nada Tirar una sola Y que te salga La suerte No hay mucho más que decir Y vamos a ver el personaje Porque Aunque para mi No me convenzca mucho Por bueno Temas personales míos De que no Me gusta mucho Es decir Que el personaje Tiene bastante buena pinta Es bastante bueno Aparte de esto Tenemos los otros Puestos por aquí Del evento Pero estos no me dan igual No son nuevos Así que ya lo engañaréis Vosotros por vuestra cuenta Vamos a hablar sobre El nuevo Hikaru Matsuyama En cuanto a puntos Pues bastante bien Bueno De hecho en comparación Con estos antiguos Ya vemos que saca Unos Tengo un mil Tampoco es de lo más top No llega a los 80.000 Pero bueno Está bien Y resistencia y defensa Que es lo que nos importa Pues en este caso En este defensa Que aumenta con resistencia Y luego si le pones Alguna otra carta Suele ser de defensa Tipo entrada y tal Pues también bastante alto Por lo general Están casi todas Por encima de los 10.000 Está bien Disparo menos Pero es que no nos importa En cuanto a habilidad de equipo La habilidad está muy muy bien Para los defensas La parte mala Es que solo te potencia Los bloqueos Y solo de los defensas Pero por ejemplo Para el tema del evento Pues está bastante guapo Características Tenemos Bueno Antes de esto Pertenece al Juvenil Plus Al Japón Japón Juvenil Plus Esto nuevo Que están metiendo Y ahora vamos aquí Tenemos Defensa milagrosa Su propia Por 200 Y esto es Cuando se activa El tiro milagroso Del oponente Aumenta tus estadísticas Un 200 O sea Esto está muy muy bien Si tú tienes aquí Por ejemplo 80.000 Para redondear Esto lo tendrías que Multiplicar por 2 Y sumarlos En total Sería como una especie De por 3 Que ahora mismo Pues no estoy para hacer matemáticas Pero bastante Básicamente Serían Aquí son 24 Si no me equivoco Creo Si no me equivoco 8 por 3 24 Si me equivoco Pues mira Me equivoco O sea Bastante 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 bien Aumenta por 200 Y encima Lo malo es que Solo es durante El tiro milagroso Del oponente Pero Teniendo en cuenta Que su función Va a ser bloquear Los tiros del contrario Pues tampoco Es que importe tanto O sea Estaría bien Luego Experiencia de lucha Pues nada Aumenta hasta un 100% Cada vez que hay un enfrentamiento Pues aumenta un 20% Ocurre en duel Aumenta un 20% Su potenciabilidad Aparte de esta parte De defensa milagrosa Que está muy muy bien Lo que me gusta También muchísimo Es su carta Es una carta de bloqueo Y tiene 5 usos Entonces vas a tener Carta O sea Vas a tener habilidades Tesoro para bloquear Le pones esta con 5 usos Le pones alguna otra secundaria También con unos 3 usos Le puedes poner alguna carta de apoyo Que le de un más 1 A cada cosa O así Y te puedes poner tranquilamente En un defensa Con 10 usos De habilidad O sea Tranquilamente Y está muy muy bien Está excelente Esta carta Encima de eso Pues bueno Aparte de eso Aumenta un 60% Cuando los jugadores Los contrarios Son fuera de Japón Esto no me interesa mucho Porque bueno Está muy bien el 60% Pero te limita fuera de Japón Así que me da igual Lo importante de esta carta Son los usos de habilidad Que tiene 5 Y eso pues 5 veces que se active A lo mejor Con la defensa milagrosa Pues va a estar muy muy bien El jugador es muy versátil Si te falta algún defensa Te puede venir muy bien Está bastante guay No te pide ninguna Especificación de compañeros Ni nada Entonces sirve para cualquier equipo El único problema Que a lo mejor Pues tendrás por la habilidad de equipo Que tú le tengas puesta a tu equipo Pero quitando eso Pues vale para cualquier Para cualquier equipo Con sus características Se van a activar siempre No tengo nada más que decir La verdad está muy guapo En cuanto a la probabilidad de aparición Pues ya lo he dicho Muy muy baja Como es de esperar De estos eventos La verdad Tampoco hay ninguna sorpresa Un 7% Donde él Es un 0,7 O sea Menos de un 1% De que te toque Tienes un 99,3 De que no te toque O sea Es muy 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 difícil Que te toque Te puede tocar Pero bueno Aparte de eso Hay bastantes SR Por lo tanto Pues este 7% Si te va a tocar Algun SR Si tiras muchas veces Pero claro Es que hay muchísimos SR Te puede tocar cualquiera O sea Hay una barbaridad de SR Y cuantos más haya Más variedad hay Aunque solo sea un 7% Cuantos más haya Más variedad hay Dentro de esta variedad Es verdad Que él es el que más probabilidad tiene Que es un 0,7 Pero bueno Aún así da igual Tendrías un 6,3 De que no te toque Dentro de ese 7% Entonces mi consejo Si lo tenéis Y tenéis algún hueco En el equipo Para meterlo Meterlo Porque es un buen defensa Tiene muchas activaciones De la carta Aumenta mucho su poder Durante el tiro milagroso Eso sí Pero bueno Aumenta bastante su poder Si no lo tenéis Pues hombre Podéis arriesgar Ahí ya Cosa de cada uno Si tenéis mucho dinero Pues podéis meter dinero Por 6.000 gemas aquí Seguramente lo consigáis Vamos a ver la probabilidad de aparición Por curiosidad Me ha pasado un coche todo el día Y ahora pasa Esto es increíble El primer nivel Pues nada El segundo nivel Te asegura un SR Pero dentro de eso Bueno de hecho Dentro de los SR Tienes esto El segundo nivel Espacio garantizado Pues tienes 1,02 El tercero 1,02 Cuarto 1,02 Y 1,02 Como vemos también Hay poca probabilidad Pero bueno Yo que sé Si os veis con mucho dinero Podéis tirar Yo tampoco tiraría aquí Porque no te lo aseguran Nada La única manera de tirar aquí O lo único bueno que tiene esto Es que si aquí tiráis 100 Si aquí tiráis Perdón 14 veces Que con unas 60.000 gemas lo hacéis Pues lo podéis conseguir Evolucionado a 6 estrellas Por lo tanto Si tenéis para tirar Si tenéis 60.000 gemas Y lo necesitáis Aquí lo podéis conseguir Bien devolucionado Con la carta y con todo Y aparte de esto Pues tiene un mercado el evento Si estás tirando Tiras algo suelto Por ahí No encuentras nada Pues bueno No pasa nada Porque hay un mercado Que es este Como siempre Al igual que este Pero este bueno Con sus fichitas Si tienes 40 Puedes coger un All 4 O un balón De estos de 3 Luego a partir de ahí Pues bueno Si vas consiguiendo más Pues por otros 40 Tienes un 6 Por otros 40 Un 8 Un 10 Entonces a lo mejor Lo que quieres es tirar Para conseguir estas cositas Que sería 4x4 16 O sea Tendrías que tirar Más de 60.000 Igual con 70.000 jamás lo haces No lo sé Habría que hacer cálculos Pero bueno Pues puedes tirar A lo mejor aquí Para conseguir esto Eso ya gustos colores Y ahora sí que sí No tengo nada más que decir Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Dadle a suscribiros Compartidlo Dejadme que les hagan Con los comentarios Perdón que en este vídeo No hubiera saludos En el siguiente Intentaré que los haya Y nada No tengo más que decir La verdad Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la vista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!